En este vídeo vamos a aclarar algunas dudas cuánta cantidad de data pass rojo plata se necesita abrir para acumular 40 mil puntos o cuántas partidas necesitas jugar para acumular 40 mil puntos esto te va a sorprender la gran cantidad abrumador que se necesita para llegar a esta cantidad de 40 mil puntos ya que por cada partida que tú juegues y ganadas aquí dice que ganadas solamente te dan 30 puntos por cada partida ganada y por abrir un data pass te dan 500 puntos cuál de los dos elige por supuesto del lado free to play es de partidas ganadas y del lado pay to win o medio pay to win necesitan abrir tabletas de color rojo plata aquí tendremos todo el resultado cuánta cantidad se necesita conseguir Hola pilotos prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander Antes de comenzar con el tema importante paso a recordarles que hay una tienda web de guarros en la cual tú puedes comprar recursos ya sea digigemas, oro, platino, VIP, etcétera solamente con entrar en el link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo te mandarás directamente a la tienda web y de ahí podrás comprar la que tú quieras solamente tienes que anotar el ID, plataforma y usar el código de autor turbo-29 una vez que hayas hecho esa compra en cuestión de minutos o segundos te llegará ese recurso Bueno mi brudis no se les olvide ir a la sección de noticias para reclamar sus premios los que son de nivel 23 a 30 podrán obtener esta cantidad de premios 300 memorium y para los que son de liga baja será diferente aún queda unos días por reclamar grandes premios en la sección de noticias ok estamos viendo una parte donde estoy compartiendo un gameplay esta es una de las partidas que estuve jugando ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso vamos a ir viendo en la parte de atrás como podrán ver ahí aparecen sus ofertas a diarios como siempre una de las cosas muy importantes también es que tienen que ir a la tienda web de warrobots para reclamar sus 100 dorios totalmente gratis para que les aparezca también cuando vayan abriendo el juego ok mi brudis otra de las cosas importantes de aquí estuve sacando varias conclusiones que pedo con esto tenía que compartir ese tipo de información ya que es muy importante para que los nuevos pilotos que van comenzando o algunos pilotos que piensen invertirle un poquito para abrir cierta cantidad de atapas o se emocionen por conseguir un poquito y luego piensen que van a llegar a eso quiero que tengan la respuesta correcta cuanta cantidad de atapas se necesita abrir y cuantas partidas necesitas jugar para conseguir los 40 mil puntos en especial lo que es atapas de color rojo plata pienso hacer también una muestra un ejemplo del total de cantidad de atapas que se necesita hacer y partidas en otro tipo de atapas como violeta plata o azul plata cualquiera de ellas así que espero contar con su apoyo llegar a los 100 likes en este video para seguir preparando otros videos más a futuro como podrán ver ya terminó la partida recuerda que al inicio de la partida teníamos 30 mil 150 puntos y después de esta partida obtuvimos un total de 30 puntos solamente a que captura baliza aunque libera baliza aunque despliegue el titán aunque mate su titán sigue siendo el número que tiene que ser 30 puntos solamente para acumular en los marcadores eso es algo muy abrumador a mí me saca de onda como es que tienes que jugar una cierta cantidad de partidas alrededor de 1334 partidas tienes que jugar en lo que está disponible los marcadores es demasiado que tienes que jugar y la neta no sólo jugar por partidas sino que tiene que ser victoria ok tenemos 62 atapas de color rojo plata cuántos atapas se necesita para acumular los 40 mil puntos vamos a hacer la primera prueba de 10 vamos a ver cuánta cantidad de puntos nos van a dar ahí es algo facilito según un atapas son 500 puntos pero 10 cuánto es son 5000 puntos si o no amigos ahorita vamos a ver el resultado estos son los premios que se está obteniendo con la primera tirada de 10 este es la primera tirada de 10 estamos consiguiendo piezas de componentes y por último hemos conseguido un portus no siempre se consigue un arma completita como en esta ocasión a veces solamente toca piezas de componentes pero esta vez ficcioni anda de buena onda conmigo y me dio esta arma pero si tú abres 10 atapas de color rojo plata posiblemente no te voy a tocar esta arma no estoy asegurando que te va a tocar esta arma con la primera tirada de 10 mi bro estos son solamente ejemplos para que vean nomás por si quieres saber sobre esta información mi bro aquí está la información que se necesita saber más a futuro hemos abierto 10 atapas y conseguimos 5000 puntos vamos a abrir otros 10 atapas y vamos a ver el total de 20 atapas cuántos puntos vamos a acumular en esta siguiente tirada de 10 hemos conseguido piezas de componentes de chifa de leiming de fengbao de diferentes cantidades de aramis también de atos de atos nuevamente de dune de fengbao fengbao 2500 piezas de componentes cada uno estuvo bueno también de dune 2500 piezas de componentes fueron puras piezas de componentes aquí no hubo ningún artículo completito no se consiguió nada de eso solamente fueron piezas de componentes si son de grandes cantidades como que si vale la pena pero si solamente son de 250 o 500 como en otros eventos anteriores como que no está también como podrán ver hemos acumulado 10 mil puntos al abrir 20 data paz y como podrán ver ya hemos conseguido los tres primeros hitos esos son los premios que hemos obtenido y también para conseguir los 40 mil puntos se necesita con un total de 80 data paz 80 es un total que se necesita teníamos 62 no vamos a contar los dos extra que sobra solamente en números grandes de 10 para que se vea el total que se necesita gastar esta es la tercera tirada son 30 data paz que vamos a gastar con esta siguiente tirada estos son los premios que se está obteniendo por lo regular son solamente piezas de componentes en algunas ocasiones como en la primera tirada de 10 conseguimos una arma y eso que fue por pura suerte no es que viene así ya programado todo esto que en la primera tirada de 10 vas a ganar un arma posiblemente no es nada seguro mi bros como podrán ver las piezas de componentes solo se está viendo de mil dos mil quinientas piezas de componentes en otros que hemos abierto la neta que eso si está bien está muy bien de mil para arriba está muy bien aún queda 30 más vamos a darle la siguiente tirada con esta vamos para los 40 data paz ok veamos esto es lo que se está obteniendo mil piezas de componentes de diferentes tipos de armas conforme se esté abriendo ya se va completando para una arma completita y en esta sección de data paz de color rojo plata se está consiguiendo buenas armas todavía que se puede decir que son de las nuevas mil bros algunas este no tanto pero la gran mayoría se ve que está de las nuevas armas está como la portos la acción este tipo de armas son las más nuevas lo que fengbao y ley min eso son las armas que están un poquito pues más atrás que ellos pero aún así siguen oliendo a nuevo todavía ok vamos a abrir otros 10 data paz vamos a ver qué vamos a conseguir con esto vamos a completar los 50 data paz ok vamos a ver nuevamente mil piezas de componentes de estas armas bien 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 vamos a ver si toca algo un poquito grande vamos a ver bien 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 de 2.500 componente fengbao cinco mil piezas de componentes hará mis cinco mil piezas de componente con fondo rosadito tocó cinco mil piezas de componentes cuando el fondo es rosadito son cinco mil piezas de componente cuando el fondo es de color dorado es cuando toca un artículo completito bien 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 vean nomás qué chulada mil piezas de componentes no se ve nada de 500 de 250 piezas componente ahorita no existe eso bien bien vamos a ir por la última tirada de 10 veamos que va a tocar pieza componente ley min de fengbao fengbao nuevamente bien 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 fengbao nuevamente ya van tres mil piezas de componente y más lo que hemos conseguido en los anteriores pienso que ya conseguimos la arma completita de a poco a poco de puro de mil se va completando la arma completita de hará mis dos mil quinientas piezas de componentes con fondo de color azul ok está bien no pasa nada ya no más estos fueron los premios que se obtuvo la verdad que si me parece muy bien que persona haya hecho todo esto que sea de mil piezas de componentes para arriba ok nos sobró solamente dos ya con dos que podemos hacer ya no podemos hacer la diferencia así que vamos a ver el total de lo que acumulamos cuántos puntos acumulamos 30 mil puntos los 150 no cuenta eso fueron por partidas que fueron 30 mil puntos si quiero llegar a los 40 mil entonces me faltaría 10 mil puntos sería un total de 20 tapas de color rojo plata para conseguir los 40 mil puntos son 60 más 20 serían un total de 80 está viendo en el lado operaciones y ahí tengo un poquito a ver 10 y 5 15 de atapas me faltaría 5 tengo 2 ahí guardaditos me faltaría 3 de atapas de color rojo plata para llegar a los 20 de atapas que se necesita al menos que yo juegue muchas partidas ya con lo que tengo ya completo los 40 mil puntos pero solamente que a dos días no sé si las voy a completar ya que casi no juego mucho war robots estoy un poquito ocupado y es un poco difícil pero el momento que yo entre jugar trataré de conseguir victoria pero como juego con los randos entonces posiblemente no voy a ganar todas las partidas de un 100% posiblemente 40% y eso que me fue bien estamos viendo también en la tienda de fuertes ahí la tapas de color rojo plata hay algunos que están económicos recuerde lo que esté de fondo dorado o fondo rojo sólo más económicos en las ofertas lo que es de fondo gris fondo azul no están tan económicos las ofertas y esto que está de fondo entre dorado y negro es del evento pero lo más barato que puedes conseguir son los que están de fondo dorado por si quieres comprar algo les oferta mi bro y esto fue lo que se consiguió si no puedes llegar a los 40 mil puntos intenta llegar por lo menos a los 10 mil puntos para que consigas esos hitos donde hay buff de defensa buff de daño llaves del mercado negro doscientas de ellas y posiblemente puedes quedar en el top de los marcadores después llevar un dorito y si no puedes conseguir piezas de componente de esas armas que aparecen por ese lado o sino pilas de energía desde 300 para abajo bueno espero que te haya quitado de duda y si es así no olvides dejar tu poderoso like y nos vemos hasta la próxima chao chao